La investigación continúa, pero vamos primero a esto, porque lo que querían era que, por ejemplo, para hablar con claridad, no se detuviera al procurador, Murillo Karam. Entonces, ahora el segundo paso de estos infiltrados o sorprendidos o considerados no tomados en cuenta o estrictos defensores del debido proceso, porque hubo alguien que me dijo, es que si se hubiese esperado un mes, hubiese sido impecable. Sí, nos esperamos un mes, no detenemos a nadie, como muchos, porque ellos mismos se van a encargar de informarles. Entonces, ahora las pruebas no son sólidas, son fotografías de pantalla, se inventó. No, no, ya lo dije y Alejandro Necina tiene todos los datos complementarios. Entonces, por cada caso hay diez pruebas y es tan delicado el asunto, no les gustó que se actuara de esa manera, que hasta el New York Times nos volvimos famosos, ya ni hablemos del Reforma y otros, y conductores de radio en defensa de los presuntos responsables de hechos horrorosos, de los presuntos, lamentables, injustos, tristes y no quieren, nada más que nosotros pues somos muy perseverantes. Y todo nuestro apoyo, Alejandro Encinas, ya lo ha expresado, él lo sabe y no es tampoco nada nuevo para nosotros, siempre hemos enfrentado mafias. Pero no vamos a detenernos y la investigación está abierta. Y si hay quienes quieren ayudar, siguen las posibilidades de que se les contemple como testigos los protegidos, sigue abierta esa posibilidad, quienes tengan más pruebas y no hay impunidad. Y el Ejército está actuando bien, porque fue un error el no haber aclarado desde el principio y actuado desde el principio sobre la actuación de algunos elementos del Ejército, con esa idea falsa de que si se toca un elemento del Ejército, se afecta la institución. No, se mancha la institución si se protege a elementos que cometen actos ilícitos. Pues imagínense cómo surgió nuestro Ejército para enfrentar a un militar traidor, usurpador, que ordenó el asesinato del presidente Madero, huerta general, que fue ascendiendo porque en el gobierno de Porfirio Díaz los ascendían por ser represores, sobre todo de los pueblos originarios, de los yaquis, de los mayos, ahí estuvo Huerta, estuvo en Guerrero, estuvo allá en Yucatán, le tocó a él la represión de uno de los pueblos que ahora son de los más cercanos a la zona turística en Quintana Roo, ahí por Playa del Carmen, a Cumal, ahí llevó a cabo una represión, quemó el pueblo, estuvo con los yaquis, él le escoltó a Porfirio Díaz. Cuando renuncia Porfirio Díaz y se va a Veracruz a tomar el lipiranga al exilio, él encabeza la escolta, es la militar general. Y el día 19 de febrero, cuando detienen al presidente Madero y al vicepresidente Pino Suárez, y también al general Felipe Ángeles, Huerta manda un telegrama a todos los gobernadores diciéndoles… No, el 18 de febrero, en la tarde, diciéndoles, me nombró el Senado presidente de México. Lo más triste, por eso cuando se habla de traiciones, que ya este traicionó la causa nuestra, que ya este escribió en contra, que ya declaró en contra, que ya nos traicionó, no es nada para las grandes traiciones que han habido en la historia de nuestro país, cuando se busca transformar. Todos los gobernadores, casi todos, que eran maderistas, se quedaron callados. Y casi todos contestaron el telegrama, actuando de manera rastrera. El único gobernador que dijo no, Venustiano Carranza, gobernador de Coahuila. Y al día siguiente el Congreso de Coahuila, porque don Venustiano, que dicho sea de paso, se pensaba que tenía mucha edad, pues no, era más joven que yo, como también don Adolfo Ruiz Cortines, que decían el viejito, pues no, era más joven que yo. Don Venustiano envía al Congreso la solicitud para el desconocimiento del usurpador y para la integración del Ejército. Y al día siguiente sale el decreto. ¿Por qué el día 19 de febrero se conmemora el Día del Ejército? Por eso, como surge nuestro Ejército, para enfrentar a un militar traidor. Entonces, imagínense el error que se comete si unos soldados oficiales actúan de manera desleal, cometen delitos y se les protege. Por eso está actuando muy bien el Ejército ahora, porque los que están en el informe están detenidos. Y como todos los que están sujetos a procesos, tienen posibilidad de aclarar y de defenderse y de demostrar su inocencia, porque ya no es el mátalos en caliente, está prohibida la pena capital, no hay pena de muerte, no hay fusilamiento. Tenemos que apegarnos y defender el Estado de Derecho, auténtico Estado de Derecho, no como era antes, Estado de Chueco. Entonces, continúa la investigación y tenemos ese compromiso con los familiares de los jóvenes de Ayotzinapa. Sí, y vamos a seguir adelante. Y el nuevo fiscal tiene todo nuestro apoyo, lo conocemos, es una gente íntegra, recta. Y eso es lo más importante, y eso es también lo que se había afectado mucho, la pérdida de valores culturales, morales, espirituales. Es que el llamado neoliberalismo, que es neoporfirismo, acabó con todo. No es como escribió don Daniel de manera magistral, don Daniel José Villegas, la crisis de México desde los años 40, del siglo pasado. No, ni imaginaba, don Daniel, hasta dónde iba a llegar la descomposición de nuestro país. No, es crisis. La crisis fue la decadencia, un proceso de degradación progresivo que afectó todos los ámbitos, todos los terrenos de la vida pública, lo económico, lo social, lo político, lo moral, todo. Y cómo enfrentar eso, pues sólo con una regeneración, una transformación de fondo. Y eso es lo que se está haciendo, desde luego. Pues a muchos no les parece, no les gusta. Y siempre lo he dicho, unos, porque sí, ya no ganan lo mismo. No es que estén perdiendo o pierden privilegios, pero ya no están obteniendo ganancias desmedidas o robando a manos llenas. Esos están molestísimos. Imagínense los que no pagaban impuestos. ¿Cómo están? Hubo uno famosísimo que ya no le quedó más que pagar, más de 10 mil millones en una sola operación, más de 10 mil millones. Y le buscó por todos lados. Tienes que pagar. Y pagó. Dice, ¿y lo que más me molesta? Es que hasta lo va a decir en la mañanera. No lo he dicho. ¿De quién era? ¿De quién es? Pero este… Pero este… Gracias por ver el video.